El manual de diagnóstico de los trastornos mentales de la Academia Estadounidense de Psiquiatría define el trastorno obsesivo compulsivo caracterizado por la presencia de obsesiones en el cual las personas tienen pensamientos, sentimientos, ideas, sensaciones y comportamientos repetitivos e indeseables que los impulsan a hacer algo una y otra vez. Algunas características son la falta de decisión, dudas y precauciones excesivas que reflejan una profunda inseguridad personal, además de perfeccionismo que interfiere con la actividad práctica. Algunos pacientes llegan a un punto extremista con sus actividades, pues existen quienes tienen una limpieza compulsiva, pues lavan sus manos reiteradas veces durante un día, en donde además el aseo del hogar es muy meticuloso, así como el lavado de la ropa y el uso de desinfectantes. Otro ejemplo de testimonios son los verificadores, y es que entre la ansiedad e inseguridad, cerciorarse repetidamente de si la llave del gas está cerrada o si la puerta de la casa está realmente bien cerrada, o bien una obsesión a la precisión, simetría y orden. Seguramente alguna vez jugaste a no pisar las líneas de la calle mientras caminabas, lo que para muchos es un juego, para otros resulta una necesidad para poder llegar al lugar de destino. No llevar a cabo los rituales obsesivos puede causar una enorme ansiedad y sufrimiento. Para nuestro día, Rodrigo Cantú.